Sí, precisamente ahorita estamos trabajando con mesas de diálogo con nuestro gobernador y pues con la Secretaría de Salud del Estado para la liberación y el descongelamiento de las plazas de compañeros que se han ido por jubilación o por fallecimiento. Hoy estamos muy contentos porque viene un programa de formalización laboral para todos los trabajadores de contrato y pues pronto ellos ya van a ser basificados así como personal también del hospital civil, van a pasar a formar parte también de nuestro sindicato y van a entrar en este programa de formalización laboral federal. Tenemos alrededor de 200 trabajadores que van a ser formalizados y van a beneficiar este beneficio en el cual no tenían una seguridad social van a tener ahora ya ser parte también del Issste, también van a tener todos los derechos como vivienda, precios económicos y pues la seguridad social.